Hey, hoy chilao por la ciudad 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 Hey Hoy chilao por la ciudad 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 Paso a por un que va El Apolo está petao Esto va a descarrilar Ey 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 Estoy chilao por la ciudad Con los ojos coloraos Bro te paso a buscar Loco estoy tranquilizao Voy chilao por la ciudad Paso a por un que va El Apolo está petao Esto va a descarrilar Ey Música Voy chilao por la ciudad Con los ojos colorados Brote paso a buscar Loco estoy tranquilizado Voy chilao por la ciudad Paso a por un que va El Apolo está petao Esto va a descarrilar Voy chilao por la ciudad 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 Gracias.